Híjole, 97, 17 años. Sí, porque se estrenó cuando nació Elena, mi hija, mi hija tiene 17. Se estrenó, de hecho, en 98. No, mentira, se estrenó en 97. Porque Elena nació en enero de 97, yo le empecé a escribir en 96. Yo conocí a David Harment en un cervantino, él escuchó una obra mía que se llama Altar de Neón, y le gustó muchísimo, y me pidió mi teléfono. Y hasta ahí quedó la conversación. Unos meses después recibió un fax, o sea, que ya te imaginaras desde hace cuándo que no había e-mail, ¿no? Entonces, recibió un fax, y salía del fax y decía Kronos Quartet, y yo, bueno, me latía el corazón y, ¡ay, Kronos, me está enviando un fax! Y me decía David, bueno, voy a ir a México, me gustaría platicar contigo. Vino a México, y en esa ocasión, bueno, fue muy lindo, porque fue un encuentro muy personal, no solamente fue realmente pasear, yo lo llevé a varios lados, al Zócalo, y él, en ese momento, él acababa de perder a su hijo, se había muerto su hijo Adam Harrington, y estaba muy obsesionado con el rollo de la muerte, con el concepto de muerte, de cómo las culturas, otros países, otras culturas, abordan la muerte, porque para él había sido durísimo, estaba completamente desbastado, estaba muy triste, y realmente estaba muy metido en ese asunto. Y entonces de ahí salió la idea, me dijo, yo vengo aquí a México precisamente porque yo quiero que tú compongas una pieza sobre el Día de los Muertos. No fue una idea que inicialmente fuera mía, sino fue un requerimiento de David. Y fue así como empecé a pensar cómo idear esto, él me pidió además, en ese encargo, que la obra tuviera ciertos elementos escénicos, que fuera una obra que tuviera elementos escenográficos, que además es complicado, porque era un proyecto complicado, porque tenía que haber elementos escenográficos, pero que además pudieras viajar con estos elementos. Entonces finalmente ellos tocan una plataforma, entonces a mí lo que se me ocurrió es que la plataforma, que es una plataforma, son dos especies de cajones, que ya forman en sí como un altar, entonces a mí lo que se me ocurrió fue hacer un papel picado de plástico, obviamente no de papel, que puedes guardar en una maleta, entonces que era viable, que podía ser transportable, y convertir realmente el altar en ellos mismos. Ellos son parte del altar, el escenario se convierte en altar y la música es parte de la ofrenda. Ese es un poco el concepto. La pieza son cuatro movimientos, es una pieza larga de 35 minutos, ofrenda, mi clan, danza macabra y la calaca. Yo lo que hice es que, a pesar de los elementos escénicos, siempre quise que la música se sostuviera por sí misma, que independientemente de lo visual, se pudiera escuchar en un disco compacto, o se pudiera hacer en un formato de concierto, eso sí fue algo, una premisa que desde un principio la tuve en mente, y así fue como lo decidí hacer. Y la calaca es el cuarto movimiento, el cuarto movimiento lo que habla es un poco de este sincretismo, y de este caos, y de esta cuestión sumamente surrealista, de lo que sucede hoy en día en un día de muertos. Cosas que luego muchas veces los europeos no entienden, por qué los mexicanos se ríen, o por qué el elemento lúdico, o esta cuestión de la ofrenda, a quiénes invitan, o a quiénes celebran, o por qué lo celebran, por qué prenden copal, etc. Entonces, todo este caos y esta riqueza de múltiples símbolos, yo creo que es lo que yo traté de reflejar en la calaca, que es una música muy directa, muy viva, con muchos cambios anímicos, con muchas secciones, muy angular, muy contrastante, y que yo creo que para mí es esta idea de reflejar este tipo de contradicciones. Generalmente tengo conciertos, o tengo obras largas de orquesta, me hacía falta una obra cortita que se pudiera hacer, y ese formato yo no lo tenía, o tenía muy pocas obras con ese formato. Entonces dije, pues es que creo que se préstamo para orquestar la calaca. Entonces se hizo la orquestación de la calaca y se estrenó en Estados Unidos el año pasado. De hecho, esta es la primera vez que yo la estoy escuchando, porque yo no pude ir a Estados Unidos al estreno, y se hizo con la orquesta de Albany y con David Alan Miller, y entonces ahorita estoy oyendo por primera vez al estreno. Es un repertorio de lujo, esto que estoy compartiendo música con excelentes intérpretes y con excelentes compositores. Yo creo que vale mucho la pena, y es importante que llenemos la sala y que no le tengan miedo a la música contemporánea. Es padrísima. O sea, venga. ¡Gracias!